Bueno, está un poquito robada la camiseta Yo hoy me puse muchos brillos Hay un secador de pelo en tu hombro ¿Brigi-brigi qué? ¿Dónde? Un secador de pelo en tu hombro Es que tuvimos visita, entonces el estudio está un poco desacomodado No lo voy a sacar, porque no me voy a levantar Está bien, vamos al video ¿Viste? ¿Vieron los brigi-brigi de Flappy? Está muy linda, ¿no? Vamos ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva materracción Bienvenidos a un nuevo martes del Can 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 Bienvenidos a un nuevo martes del Can 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 Copié absolutamente todo lo que dijiste Fuiste mi eco Exactamente, eco, eco, eco Bien, hoy trajimos otra canción de Can Cerbero Para el próximo martes de Can me gustaría reaccionar a algún vivo de Can Pero tienen que poner para ustedes cuál es el mejor Sí Porque ahí sé que hay un montón de shows en vivo De conciertos, de shows, de todo Así que comenten en este video y el que más me gustas tenga lo reaccionaremos Soñar es fácil, este mundo apesta, dice el título Porque siento como que, bueno, es de guía para la acción ¿No? Por lo que entendí, quiero que me lo comenten ustedes Esta canción nunca salió Perdón Sí Esta canción nunca salió, sino que salió la luz después Iba a entrar en teoría en guía para la acción y al final no salió Me gusta, pero creo, puede que esté en guía para la acción y yo estoy diciendo cualquier boludez Así que ustedes nos lo comentan, nosotros vamos a reaccionar ¿Estás lista? Sí, quería decir que soñar es fácil, me suena como que la canción se va a decir Básicamente que soñar es fácil, pero que realizar y pelear por los sueños es lo difícil y lo que tenemos que hacer Es verdad, es verdad, me gusta, me gusta tu teoría, porque puede serlo Siendo el can, puede ser algo así, ¿no? Es verdad ¡Vamos! O capaz que estoy re errada, no sé chicos, bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Pero entonces, esto es una improvisación y no tanto Porque aparte de esas frases viene de no hace falta soñar, si no me equivoco Pero es como un remix, una recompensación, puede ser, no lo sé Pero esa frase sé que es de una canción y creo que es de hace falta soñar Es verdad Que bueno, Liz, que hermoso No, 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 no Que bueno Esto es Cancerbero Esto es Cancerbero, no improvisar, pero la cabeza que tiene, o sea, que todo eso esté pasando por su cabecita No, no, y eso es todo lo que soñaba Cancerbero, o sea Ay, sí, el dogma de Cancerbero Sí, es hermoso Ay, nuestra doctrina no es un dogma, es un guiabalos Ay, sí, el dogma de Cancerbero Ay, sí, el hielo Ay, sí, el dogma de Cancerbero 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 qué lindo escucharte en tu... así, así tan... Te da algo el corazón, ¿no? Te genera como decir, qué mierda que no esté, o sea, hubiera cambiado el mundo. Así de libre, así de libre. El nuestro nos lo cambió, eso no hay dudas. Nuestra mentalidad, entiendo que la mentalidad de mucha gente cambió con el cerebro y todo lo que lograría si todavía seguiría con nosotros, así que... Me encanta, bueno, al final no era lo que yo decía. ¿Vos seas más o menos? Sí. No. 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 Al principio sí, después no, bueno. Pero bueno, me encanta porque soy pisciana. No me importa si les gustan los signos o no, yo soy pisciana y sí, me encanta. Y me encanta soñar. Entonces, ¿qué sería de mi vida sin los sueños? No tengo ni idea. Amo soñar y amo soñar despierta y... Vive soñando. Y me encanta. Bajarlo a tierra. Exacto. Así que, bueno, me gustaría que la gente sueñe. Que tenga sueños y que quiera cumplirlos. Es que eso es lo más lindo. Para mí los sueños es lo que hace que la vida tenga sentido. Intentar perseguir los sueños que uno tiene e intentar, aunque sea acercarse al sueño que quiere, es para mí, es como el objetivo de largo plazo, no sé cómo decirlo. Pero es hermoso. Así que sueñen. Sueñen, es hermoso. Gran tema de Can Cervelo, como siempre. Sueñen con cosas lindas. Qué grande, qué grande, qué genio. Qué lindo. Bueno, chicos, es de lo que ya dijimos. Comenten porque se viene reacción a los shows en vivo. Suscríbanse si todavía no lo hicieron, si es la primera vez que nos ven. Es un buen momento para suscribirte. Gracias, Can, por tremenda canción. Gracias por ser tan vos. Y gracias por dejarnos este legado. Te amamos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Nos queremos. Adiós.